Por fin te dejé sin habla. Todo el mundo dice que cuando amas algo tienes que aprender a dejarlo ir. Me parecía una estupidez. Hasta que casi te vi morir. En ese momento, Estela, nada me importó. Excepto tú. Perdóname. No me quiero ir. Solo quiero estar contigo. No puedo. Necesito que estés a salvo. De mí. No sé que venga después, pero no me arrepiento de nada de esto. ¿Puedes cerrar los ojos? Es que no sé si me podría ir si estás mirándome. Estela. Te amo. Más que nada. No sé. No sé. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.